El Delche, Cabana Waterfront Suites, situado en Plasencia, ofrece zona de playa privada, zona de barbacoa, aparcamiento gratuito y conexión wifi gratuita en todas las zonas. Los apartamentos cuentan con televisión, aire acondicionado, patio, zona de cocina completa con microondas y horno, baño privado con ducha y dormitorio con vistas al jardín y al mar. El Delche, Cabana Waterfront Suites dispone de servicio de enlace con el aeropuerto, jardín, servicio de lavandería e instalaciones de deportes acuáticos. En la zona se puede montar en bicicleta, pescar y hacer piragüismo. El aeropuerto de Plasencia está a 3 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!